Yo manifestaré que últimamente cosas indecentes que yo cometí Años de ayer han regresado, me está atormentando, por eso entendí Si el poder tuviera el pasado cambiar, sin duda restituiría su vida Con la mía pues ya no la ocupo más Es mucho preteneble ser indulgado Si estoy temblando más no lloraré No puedo borrar todos los llantos Causé mucho daño, quiero compensar Yo le instalaría mucha felicidad Veinte veces lo que ya tenía Si la tenía realidad Es verdad que cada anochecer, cada despertar Nunca logro olvidar su cara Suplicando piedad, perdóname ya